Noticel, la verdad como es. Somos la primera plataforma de noticias digital número uno en Puerto Rico. Múltiples alertas y notificaciones al día para que sea el primero en enterarte de todas las noticias locales e internacionales. Puedes bajar nuestra aplicación de Noticel y te enteras de la verdad como es. Muy buenos días amigos de El Push de la Mañana. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves, diciembre treinta. Jueves, diciembre treinta. Queda nada, queda nada. Queda nada de año. Zul, buenos días, buenos días a Benita. Espero que estén muy bien. Salud a todos los que están tempranito y con este frío porque tengo que decir que está rico. Está rico por la mañana para salir. Saqué los perros unos minutitos como siempre por la mañana y está rico afuera. Me encanta. Lourdes Flores, Blanca Rivera, Naomi, good morning. Naomi, tú como que te cogiste unos breaksitos pero volviste ahora, ¿verdad que sí? Gracias por estar con nosotros nuevamente en El Push de la Mañana. Buenos días a Ivette Domenech. Vamos a seguir aquí. Carmen Lebrón, gracias por estar aquí. Robert, hola María Pagán. Buenos días a Marianne desde París. Espero que tu hija ya esté muy bien luego de esto, ¿verdad? De haber sido adquirido el COVID. Aunque entiendo que ya por el tiempo que ha pasado debe estar, debe haberle hecho quizás la segunda prueba que determinara que estaba bien todavía o que estaba todavía con la enfermedad, con el COVID. Pienso que ya lo pasó según los números del día que más o menos me lo dijiste. Buenos días a Arnaldo Bonilla, a Evelyn Plaza. Dios te bendiga también. Carmencita Navedo, Lali Urbina, Jader de Jesús. Se conecta Raulito Ortiz. Buen día, gracias por estar aquí otra vez. Raulito, Mari, Ramos, Iris Acevedo. Buen día, Mary Amaro, Minerva García. Buen día, Encarnación, buenos días también para ti, Iris Jiménez, Sandy Tirado, Víctor Marrero. Todos los que se están conectando y que ya están, siempre estoy, pero estoy bregando, no escribo. Ok, muy bien, no problem. Muy bien, muy bien, pasaste la prueba conmigo. Buenos días a Papito Vega. Amigos, como les dije, hoy es jueves, diciembre 30, ya mañana es despedida de año. Bueno, quería hacerle una petición especial que es, verdad, que mañana tengan mucho cuidado con la pirotecnia. Hemos estado hablando de tener muchas precauciones con, ese liner me queda de show. Después te mando la foto. Escríbeme a mí y después te mando la foto porque no me acuerdo. Yo uso las cosas así sin marca. Yo no sé cuáles son las marcas. Yo soy la persona más mala para las marcas. Así que, pero te le puedo tomar una foto y te la envío si me escribes a dperez.com para que sepas cuál es. Porque ni yo sé cuál es. De hecho, me voy a enterar por ti. El llamado que les tengo que hacer, amigos, para la pirotecnia. Tengan mucho cuidado. Yo sé que le hemos estado pidiendo demasiados cuidados en estos últimos días. Es importante que además de cuidarse del COVID, que vamos a seguir hablando del COVID porque tenemos noticias sobre ese aspecto. Tengo que pedirles que tengan mucha conciencia en la planificación de sus actividades familiares para este fin de año. Tengan mucho cuidado con la pirotecnia. No por el peligro a la salud que representen porque mucha gente que lo sabe manejar y eso no es ningún problema. Pero pensando, ¿verdad? Recuerden lo que nosotros hemos tratado de hacer aquí en este espacio últimamente, que es pedirles empatía, pedirles solidaridad, pedirles civismo. Y eso incluye que tengamos conciencia de nuestros viejitos que están en sus camas y que son sensitivos a ese tipo de molestia. A nuestros perritos, a todos los que nos llamamos animal lovers o pet lovers. Creo que es un poco inconsistente ser un pet lover, un animal lover y el día de noche buena o de 31 de diciembre volvernos locos explotando cosas. Porque eso es real el efecto que tiene esto en nuestros niños. Hay niños autistas que para ellos es horrible, es horrible lo que tienen, el infierno que viven debido a la pirotecnia. Los perritos, los viejitos, todos vamos a tener un poquito de precaución. Hay cosas que podemos hacer, hay cosas que podemos hacer que no tienen, para celebrar que no tienen que estar explotando, haciendo semejante cantidad de ruido. Yo sé que ese es el espíritu de mucha gente, yo sé que ese es el fun de mucha gente, pero it's not fun, it's really not fun. Así que vamos a ver si podemos hacer este año un poquito más empáticos en ese asunto. Marianne dice que en Francia el COVID está de película. Marianne es una boricua que vive en París y que forma parte de este foro desde que comenzó. Que el COVID está de película, hay más casos de COVID que en el 2020, en unas cuantas semanas. Eso aquí de hecho se vislumbra también obviamente por el asunto de la variante del Omicron que como ustedes saben ha sido, ha resultado tan contagiosa. Una vez nosotros habíamos pasado, pensábamos que habíamos superado el asunto del COVID porque habíamos logrado un buen porciento de vacunación y los casos iban bajando, las defunciones iban bajando, etc. Recordarán que aquí era una constante hablar de eso al principio del programa y hubo un tiempo en que incluso lo dejamos de hacer y yo a veces me tenía que recordar que no le había dado el número de los números del COVID. Porque así de bien lo estábamos manejando. Bueno, no contábamos con la variante del Omicron y ha sido una dificultad muy grande. Hoy el informe, buenos días a Tere Montañez, gracias por estar conectada con nosotros, igual que a Francisco Carro y a Iris Jiménez, a Sandra San Antonio, Migdalia, que bueno que regresaste. También tenemos cositas legales hoy por ahí, si estás por ahí y no tengo panelistas, así que si tú quieres nos podemos discutir contigo. Buenos días Maricely, buenos días Amarama, Martín. El informe preliminar que presenta el Departamento de Salud durante el día de hoy, amigos, habla de un 30.8%, 30.7%, un 31% de positividad. Y recuerden que ayer habíamos hablado de 266 casos de hospitalizaciones. Ese no es, lastimosamente ese no es el caso en el día de hoy. Hoy hay 366 hospitalizaciones. Así que hay un aumento de 100 en un día y un aumento de prácticamente 10% de positividad en un día. Así que esto no es chiste, esto no es, no nos va bien en este asunto, no nos va bien en términos de los números. No nos va bien porque tenemos esta situación que es una sorpresiva, ¿verdad?, de la gran cantidad de contagios. Muchas veces durante todo el año que yo estuve hablando con ustedes del COVID, yo personalmente no había conocido a una persona que tuviera COVID. Bueno, había una persona, o conocía muy pocos relacionados. Sin embargo, últimamente, en los últimos días realmente se me ha pasado el número. Deje de contar la gente que son o allegados a mí, amigos míos personales o amigos que están relacionados con otras personas que dieron positivo. Ciertamente ya no es una cuestión de los números iniciales, es una cuestión de que está prácticamente todo el mundo, incluyendo los vacunados. Para esos que se ofenden, cuando yo hablo del COVID sin hablar de los vacunados, muchos, muchos contagiados de los que están ahora son gente vacunada. Y eso estábamos claros, lo dijimos desde que supimos el dato, no desde el primer día, porque el primer día se conoce a muy poco. Pero ciertamente el COVID le da a los vacunados y a los que no se han vacunado. ¿Cuál es la diferencia? Que los vacunados sufren menos y ahora cuando llegan a las hospitalizaciones, pues no es necesariamente el nivel de severidad que nos estaba, ¿verdad? Que estábamos enfrentando al principio. Otro dato importante que tengo en nuestra portada de noticia y que me gustaría que la lean es una historia de nuestra compañera Sofía Rico. Y es una entrevista que le hizo al presidente de ProGene. ProGene es el doctor Naval Bracero, que es un ginecólogo, tiene multiplicidad de especializaciones. Es endocrinólogo, experto en infertilidad, etcétera, ginecólogo, obstetra. Creo que no es obstetra, pero es ginecólogo. Y ayer estaba la compañera hablando con él y menos del, por debajo del 30% son las mujeres, las mujeres embarazadas se están vacunando. Las mujeres embarazadas no se están vacunando. Pero generalmente no llega al 30% ese número. Y él tuvo una conversación con ella de cómo la vacunación puede ayudar no solamente a la mujer embarazada, sino a su bebé. O sea, hay evidencia de que se transmiten anticuerpos, etcétera. Y realmente una mujer embarazada en muchas ocasiones depende del estado, depende de sus cuidados, puede tener problemas respiratorios y cuando adquiere el COVID puede ser bastante complicado sobrellevarlo. Así que la recomendación de ProGene es que se adquiera la vacuna, que no hay ningún problema con hacerla. Evelyn no quiere que hablemos tanto del COVID, ya que es el plato. Sé que es importante, pero lleva tantos temas importantes. Qué Dios, qué horrible es. Bueno, pues sabes qué? Lo que pasa es que es horrible que no hagan caso. Es horrible que no escuchen. Es horrible que no se orienten. Es horrible que no entiendan. Es horrible que no quieran comprender que la posibilidad de que no haya clases presenciales nuevamente por culpa, por culpa de la variante del Omicron y por culpa de los niveles de contagio y por culpa de que no todo el mundo se comporte o se cuide, pues tiene consecuencias. Y no es solamente hablar del COVID. Hay un montón de cosas importantes de las que vamos a hablar, pero también es importante y es un tema que hemos hablado aquí en infinidad de ocasiones, que es un tema relacionado con el COVID, nos guste o no, que es que las clases presenciales. Una vez más estamos en vilo en el asunto de las clases presenciales. No se sabe qué va a ocurrir con eso a partir de enero, que es ya, porque ya en dos días enero. Así que eso es una cosa que nos tiene bastante preocupados. A Eva Bracero, buenos días y gracias por conectarte desde Tampa, Florida. Yo creo que tenemos que seguir contraer las recomendaciones de la compañera. Tenemos que seguir hablando de su compañera, a quien respeto, tengo que decir. Pero aquí hay multiplicidad de consecuencias de lo que está pasando. Y una de las que me preocupaba mucho era ayer cuando terminamos el pulso de la mañana, empezamos a hacer el trabajo de hablar tanto con la Asociación de Escuelas Privadas como con la Federación de Maestros y todos se inclinan, ambos se inclinan a hacer educación a distancia una vez comiencen el periodo escolar. Así que es importante saber que el Departamento de Salud no compra todavía esa decisión. Piensan que es muy temprano. De hecho, lo dijo ayer la doctora Iris Cardona, pero dijo que no debía ser descartado. Evelyn Plaza dice que hay alguien que me contestó, que me comentó, si me vuelve a repetir, pero creo que me comentaron que su hija tiene COVID y está embarazada. Bueno, si tuvieras alguna duda sobre eso, obviamente no va a ir ella porque tiene COVID, pero la persona que me escribió, que creo que fue Benita, no recuerdo. Hola, buenos días, Anette Álvarez. Si tuvieras alguna duda sobre el impacto que puede tener en eso, hoy a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 6 de la tarde, van a estar este grupo de ginecólogos en coordinación con el Colegio de Médicos Cirujanos en el Mall of San Juan, haciendo vacunación a las embarazadas. Pero no solamente van a estar haciendo vacunación, van a estar contestando preguntas, orientando. Ellos saben que es una etapa en la que uno quiere no solamente protegerse a uno, sino proteger a la criatura. Y van a estar contestando preguntas, orientando, informando, qué es lo que todos, a fin de cuentas, tenemos que hacer. ¿Ok? Yo siempre les he dicho, sí, Google es una herramienta buena, buenísima, pero no seamos incautos. Vamos a las fuentes de la gente que tiene evidencia para hablar de esto. Así que creo que fue Benita la del comentario. Si tu hija tiene COVID y está embarazada, obviamente ella no va a ir a esa actividad, pero tú podrías ir y orientarte y ayudarla. ¿Ok? Buenos días a Mónica Cancel. Gracias por conectarte y por enviarme ese reminder que teníamos que hablar de la pirotecnia y sobre todo con los niños autistas. Mónica es madre de una niña autista y yo supongo que todos. Es una niña maravillosa, hermosa y que yo he visto crecer, que muchos periodistas hemos visto crecer y sabemos el impacto que tiene en esto. Así que no es solamente hablar del COVID, es hablar de las consecuencias y por eso aquí se habla de eso. Vamos a ver lo que dijo ayer. Lo que dijo ayer, déjenme ver. Ah, y eso es otra cosa, eso es otro elemento que dice Daisy. Vamos a hablar de clases virtuales cuando los papás ahora no tienen púa, no tienen nada de eso. Así que hay que ir a trabajar. ¿Cómo se brega con esa nueva situación, con ese inconveniente diario? Bueno, vamos a ver lo que tuvo que decir ayer la principal oficial de vacunación, principal oficial médico del gobierno de Puerto Rico, el del Departamento de Salud, la doctora Iris Cardona, cuando se le hace la pregunta a base de nuestra información que teníamos en Noticel de que las escuelas se inclinaban a que comenzara la educación a distancia. ¿Alguien más? Sí, otro de los papás que nos dejó, que me parece que me sonando las decisiones que se han tomado en un principio y también creímos que se han robado para hacer eso a clase. Bueno, eso fue una conferencia de prensa que el Departamento de Salud, el Departamento de Salud celebró para hablar de los medicamentos que estarán disponibles y lo hacen porque saben que tenemos una tendencia a la esterea, ¿verdad? Y yo los entiendo perfectamente porque la cantidad de mensajes que uno recibe del gobierno a veces es bien confusa y entonces pues la gente cuando sale, la gente sale a hacerse las pruebas o sale a vacunarse y entonces salen en cantidades grandes porque están asustados, entonces pues a ellos les molesta porque se quedan cortos de pruebas y se quedan cortos de vacunas. Así que ayer hicieron una conferencia de prensa para hablar de estos medicamentos que se van a recibir en Puerto Rico para el tratamiento, que ya se empezaron a recibir en Puerto Rico para el tratamiento del COVID y entendí por qué lo hicieron y es que no todo el mundo va a tener acceso a eso. Así que creo que estaba delimitando el número de gente, las características de la gente que pueden obtenerla, de modo que de hecho lo dijo, lo hizo con su boca, lo dijo, que quería evitar que la gente se molestara con los médicos o con los farmacias o con sus profesionales de la salud porque no le daban el medicamento y es porque el medicamento es solamente indicado para algunas personas, es contraindicado para otras. Así que otra de las cosas es, están llegando, pero no salgan todos corriendo a buscar eso. Como dice, ¿quién fue el que habló de acaparar? Daisy Rivera. Como dice, Daisy Rivera, el problema siempre ha resultado esa persona que quiere salir corriendo a acaparar pruebas, a acaparar. ¿Recuerdan al principio las vacunas? Que era como, o sea, no podíamos llegar con más gente en el carro para la vacuna. Los tiempos van cambiando y básicamente más a menudo tenemos otras alternativas. Pero les voy a hablar de eso porque no quiero que vean esa conferencia que fue tan técnica, pero les voy a repasar un poco. Hay disponibles pastillas antivirales contra el COVID a partir de la próxima semana. Esto estamos hablando de en Puerto Rico. ¿Ok? Una nueva herramienta de protección contra el COVID llega a la isla tras la aprobación de su uso de emergencia por parte de la FDA. Los tratamientos antivirales Paxlovit y Molnupiravir buscan reducir los riesgos de severidad, evitar hospitalizaciones y muertes. El tratamiento va a ser gratuito para la población. Pero escuchen bien, se espera que a mediados de la semana, de esta semana, Puerto Rico reciba 560 tratamientos Paxlovit de Pfizer y 500 Molnupiravir de Merck. No es mucho, no es mucho, pero van a venir, van a venir. Los antivirales están disponibles a través de 108 farmacias de la comunidad y 80 farmacias Walgreens en las próximas semanas. Otro gran paso en la lucha, dice la doctora Cardona. La Paxlovit de Pfizer está autorizada. Escuchen bien, escuchen bien. Yo no tengo ningún problema en contestarles las preguntas a ustedes luego cuando me las hacen en privado. Pero escuchen bien lo que digo en el programa para que tengan certeza de quiénes van a poder recibir estos medicamentos. Es importante que nos informemos para que luego nos salgamos corriendo. Yo siempre pienso que esa gente que va de histeria en histeria es porque no se orienta, porque no escucha, porque además de que tenemos una tendencia natural a preocuparnos, que yo lo comprendo perfectamente, la otra es seguir como el rebaño. Y nosotros no somos animales, somos gente, somos seres pensantes. Debemos ser un poco más sensatos. Escuchen bien, ahora no vaya todo el mundo a buscar la pastilla de Pfizer porque no le van a dar a todo el mundo la pastilla de Pfizer. Primero que no hay un montón. Le van a dar poco a poco más, pero no hay un montón. ¿Y quién puede recibir el Paxlovit de Pfizer? Pues está autorizada para adultos y pacientes pediátricos mayores de 12 años. Miren las especificaciones. Que pesen más de 88 libras con resultado positivo, con resultado positivo de la prueba COVID-2 y que tengan un alto riesgo de progresión a COVID-19 grave. No está indicado para pacientes con insuficiencia renal o hepática severa. Buenos días, Anthony de Jesús, que se conecta desde Tampa. Mientras que la píldora de Merck está autorizada para uso por adultos mayores de 18 años que han dado positivo y tienen un alto riesgo de hospitalización o muerte. No está indicada para mujeres embarazadas o madres lactantes. Ambos antivirales son administrados por cinco días consecutivos. El medicamento en ambos casos se administra dos veces al día. Y les quiero decir esto porque hay mucha gente que ayer yo vi la cafecito. Sí, tenemos cafecito en mano. Vamos a respirar un poquito, dale. Vamos a hacer ese ejercicio de respirar un poquito antes de seguir con eso. Mi perrita por ahí está vacunada. Yo hablando de vacunación. Ya la iba a vacunar. Está ahí roncando full. Les digo esto porque ayer vi mucha gente en el foro, en el chat. Ustedes saben que nosotros transmitimos estas conferencias de prensa en vivo. Y vi yo cuando estas conferencias ocurren, yo me conecto siempre. Yo soy la editora, etcétera. Hay alguien cubriendo, hay otra alguien escribiendo. Pero yo me conecto porque a mí me gusta ver las preguntas de ustedes. Porque así yo sé si nos estamos informando de verdad o seguimos con estas ideas que no se sabe de dónde salen. Y la primera pregunta que todo el mundo tenía. Ay, qué poquita. Qué poquitos medicamentos. Eso es para los amigos del alma. Eso no se le va a dar a la gente. Tampoco logramos nada con ser tan negativo. Van a seguir llegando. Pero mírenlo desde este punto de vista. No necesariamente usted va a tener esa pastilla porque no está calificado para tenerlo. Buenos días, Arlene Pavón, que siempre me dice saluda. Así que creo que es muy buena noticia. Como dice Evelyn, todos tenemos que, verdad, tenemos que fluir, gente. Yo no hay nadie, hay una de las expresiones que yo más detesto en toda mi vida, no en la pandemia, es cuando alguien me dice fluye, nena, fluye. Eso a mí me pone mal, pero mal. Pero ¿sabes qué? Déjame ver cómo se lo digo que sea más bonito. Tenemos que, no voy a decir fluir, para no ir en contra de mis principios. Tenemos que adaptarnos a los cambios que hemos tenido con el COVID, ¿ok? Y poco a poco ir sobreviviendo con ellos. No es tan difícil nada. Me perdonan, pero no es tan difícil nada, ¿verdad? A menos que tengamos una mentalidad de revoltoso, que es revoltoso en el sentido de que queremos todo el tiempo estar en contra de lo que se hace, se dice. Nada más porque somos smart, too smart to agree, pues entonces eso es lo que está mal. Y yo entiendo lo que dice Evelyn, hay mucha gente en la prensa que también viven de esta histeria. Eso yo lo comprendo. Por eso es que existe el Pulse de la mañana, para que aquí no haya, aquí hay información, no hay histeria. Así que yo les invito a que dentro de toda esta situación continuemos informándonos a través de este foro mañanero. Así que vamos a cogerlo con calma. Continuamos en Navidad. Mantengamos ese espíritu de la Navidad. Esas cosas hay, hay que manejarlas. Hay que atenderlas. Lo que no podemos hacer es, como alguien sugirió ahorita, que dejemos de hablar del tema, que miremos para el lado. Yo no pienso mirar para el lado porque yo tengo gente que quiero, yo tengo gente que amo, yo tengo gente que puede morir si se contagia. Así que no me conviene. Yo tengo un hijo que acaba de ser vacunado, pero que ya tiene una amenaza real de que vuelve a la maldita clase a distancia. O sea, cosa que no le hizo nada bien en dos años de experiencia. Así que yo voy a seguir, sí, hablando de este tema. Y al que no le gusta, pues vuelvo y le digo, hay otras posibilidades por ahí. Yo aprecio mucho su sintonía. Pero si usted no quiere hablar del COVID, este no es el espacio. Yo nunca se los he ocultado. ¿Ok? Así que saludos a Julia Eva Pesquera. Buenos días y gracias por conectarte. Merian, no te pelees con nadie. Olvídate, no vale la pena. Paloma, Yolanda Díaz, Tanas Nails. Espero que estés muy bien. Sí, al principio es como todo. Al principio habían pocas pruebas, ¿verdad? Pues se bregó con las pruebas que había y vimos en el trayecto del tiempo que siguieron llegando más pruebas. Después era que eran pocas vacunas, pero a medida que pasó el tiempo tuvimos tan buen paso, tan buen paso, tan buen paso en el asunto de la vacunación que fuimos noticia en todo Estados Unidos por el buen paso que teníamos en la vacunación. Así que enfóquense. Esto no es un regaño, esto es una exhortación. Vamos a enfocarnos en las cosas que hemos hecho bien, vamos a enfocarnos en que esto va a quedar con nosotros y tenemos que bregar con eso. Punto. Que algún día dejará ese tema de conversación como no se habla tanto de la influencia y como no se habla tanto de otros virus. Aleluya, gloria a Dios. Cuando llegue ese día, yo les juro que yo voy a ser la primera que voy a decir, nena, pasa la página, que eso ya pasó. Pero por el momento no puedo decir eso. Así que eso es lo que es, eso es lo que es, eso es lo que les tengo. Amigos, pero sí, hay que hablar de otras cosas. Bueno, recordarles, hoy se presentan tres fallecimientos, además de esos tres fallecimientos que les voy a decir, porque siempre ustedes me preguntan, pero son fallecidos, son vacunados, no vacunados, déjame ver si esa data la tengo disponible. El Departamento de Salud ha cambiado nuevamente, ha cambiado nuevamente la manera en que informa sobre los asuntos de el COVID. Y recordarán que antes lo hacían bien temprano, buenos días, Ayahaira, mi vecina. Ayahaira, la histeria alimenta el miedo, el miedo te enferma y te aleja de la fe. Y eso yo creo también que es muy cierto. Uno tiene que empezar a vivir con las cosas que tiene sin histeria y creer, creer y mantenerse positivo de que uno puede pasar estas cosas. Esto no es el fin del mundo. No es el fin del mundo, aunque mucha gente lo ha hecho ver como tal. De las tres muertes que se reportan al día de hoy, había un no vacunado y dos estaban vacunados. Uno vacunado y dos no estaban vacunados. Qué bueno. Gracias, Wanda, por ese por ese comentario. No, Jennifer de dos me pregunta si ya es oficial el asunto de las escuelas. No, no es oficial. Ayer, sin embargo, el compañero de nosotros de Noticel, el compañero Omar Marrero, habló con la presidenta de la Asociación de Escuelas Privadas y luego con la Federación de Maestros. Y ambos le dijeron que se inclinan debido al alto nivel de contagio a la educación a distancia. Pero no hay una decisión. El Departamento de Salud ha dicho que es temprano para tomar esa decisión, aunque se debe evaluar. Y también cuando tenemos que hablar de estas cosas, tenemos que ver el trasfondo del de el trasfondo y el thinking de la gente. Quién es el gobernador de Puerto Rico y quién es la persona que finalmente emitiría una orden a esos efectos? Pues sería él. Y qué es lo que ha dicho él en otros momentos? En momentos en que estábamos mal, mal, mal. Él quería que los estudiantes fueran a la escuela. Así que hay que ver cuál es su impresión ahora, en este momento, porque esta variante es más contagiosa y es diferente. Ahora yo tengo que decirle una cosa. Y esto vuelvo y les digo, no es un regaño, es una opinión muy personal que tengo. Tiene que en los colegios la cosa es bien estricta. Los mecanismos, los protocolos son bien estrictos porque ningún colegio se quiere llevar la condecoración, la mal condecoración de haber tenido un brote en su escuela, en los colegios y en las escuelas. Y yo creo que lo han estado haciendo muy bien. Yo creo que los niños en su casa y en estas fiestas, en estas fiestas y en estos jangueos y en estas cosas, yo creo que los niños han estado más expuestos que incluso en las escuelas. Así que yo lo que digo es ojo con estar eliminando la educación presencial. Sé que tengo mucha gente en este foro que me ha dicho muchas veces, conmigo no cuentan, yo no voy a mandar a mi niño en este porcento de positividad. Mira, si van a empezar las clases y estamos en un 45, un 50 porcento de positividad, yo tampoco mandaré el mío. Esa es la verdad. Pero hay que ver si esto baja o está o sube. Y tengo la impresión, usted mire, uno, no quiero particularizar, pero usted vaya por ahí y vea cómo están los niños por ahí sin mascarilla, sin mascarilla, etcétera. En esas fiestas que se meten, que se inventan en los lugares, y no quiero decir, voy a mencionar por mencionar uno en el que evidentemente había gran aglomeración, que era en el Revolueste de Virgilio Dávila. Allí estaban los niños sin mascarilla y ahí los padres no se quejaron, ay, no voy a mandarlo allí porque la gente no tiene mascarilla y después son los mismos que dicen, ay, no los voy a mandar a la escuela porque hay un gran sentido, un gran alto, un número alto de positividad. Tenemos que ser consistentes también. Tenemos que ser consistentes también. Si usted manda al nene al concierto de Bad Bunny, después no me diga que no lo pueda mandar al colegio, que tiene 10 personas en el salón con alto número, con un protocolo súper estricto, porque eso a mí no me hace sentido. No me hace sentido que lo mande a Bad Bunny y no lo quiera mandar a la escuela. No estoy entendiendo, no estoy entendiendo. Y ya había un montón de gente en las redes, ah, que a mi hijo lo cuido yo. Mire, es verdad, a mi hijo lo cuido yo, pero tampoco usemos ese slogan, porque eso se ha convertido como un slogan casi tan ridículo. Es como para decirle al gobierno que no te metas. Ah, a mi hijo lo cuido yo. Claro, cuando le dan las cosas fuera del alcance del gobierno, entonces la culpa no la tiene el gobierno, la tienes tú. Así que no, ojo, ojo, que quizás su hijo está más seguro en la escuela que en su casa o en su entorno o en su residencial. Cada una, es verdad, cada persona es un mundo aparte. Cada persona es un mundo aparte. Y yo por eso siempre le he dicho, lo importante es que todos nos mantengamos cuidándonos. Y llevamos, ¿qué? 31 minutos para desgracia de la persona que me dijo hoy que no hablara del COVID. 31 minutos hablando de esto porque es que es importante. Es que es importante. Y el gobierno definitivamente tiene eso, tiene esa situación en sus manos ahora de tomar una decisión con relación a las escuelas, a la educación virtual versus la presencial. Yo pienso que debería haber una cosa, qué sé yo, una cosa híbrida, un modelo híbrido para todo el mundo y que elijan los padres para que se evite el revolú de, ay, mira, es que me están obligando. Aquí todo el mundo, es que me obligan. No es que me obligan. Tú tomas la decisión a última hora, tú tomas la decisión y hay alternativas de presencial si quieres hacerlo presencial y virtual si quieres hacerlo virtual. Yo lo que quiero es que me den las dos alternativas. De hecho, por lo menos donde mi hijo estudia ya me llamaron semiadvirtiéndome, ¿verdad? Semiadvirtiéndome, que es una gran posibilidad de que se dé de manera virtual, incluyendo las tutorías, etcétera. No era una decisión, era como para mantenerme al tanto de que esto es una posibilidad. La gente que no quiere mandar, y vuelvo y digo, la gente que no quiere mandar a los nenes a la escuela por el alto grado de positividad, me parece una estupidez que los lleve a Costco y a hacer una fila de una hora. Y me parece una estupidez que estén dos horas en el Festival de las Máscaras en Atillo, con el nene sin mascarilla y sin protocolo y sin distanciamiento y sin sanitizer y sin nada, pero entonces se moleste porque hay que mandarlo para la escuela. No hace ningún sentido. Tenemos que ser consistentes, consistentes. Nada, vamos a hablar de otras cosas porque, mira, ya me está dando calor. Mira, Irán, tú sigue ofreciendo tutorías que vas a terminar aquí atendiendo a mi hijo. Yo creo que ya tu nieto terminó, pero si hay tutorías, yo necesito alguien rush para mi hijo si esta situación regresa. Y casi, casi si no regresa también. Y tú vives cerca, así que podemos lograr un acuerdo. Te estoy contratando por medio de este live. Bueno, nada, que esto no es un regaño a las madres. Cada cual manda en la vida de su hijo, pero nada. Después me escriben, ah, todo molesto. Ah, que la decisión es mía. Pues está bien, perfecto. No hay problema. No hay problema. Hay otro concierto el mes que viene, mándalo. Y ya. Ahora, no lo mandes a la escuela porque ahí se va a contagiar. Disculpe, pero que ya es que en este momento ya me tengo que reír porque es que está brutal. No da risa y sin embargo me tengo que reír porque no me gusta hacer descargas así, pero es que siento un nivel de inconsistencia tan fuerte que tengo que decirlo y tengo que comunicarlo. Anitta dice que le acabo de dar un contrato de envío a Irán. Totalmente, cariño. Mira, estoy que si me contesto, si firma la FIDA Vida ahí, hoy mismo le atéache móvil para Irán. Bueno, la línea en paz, la línea en paz. Y miren, voy a poner esto aquí porque es que de verdad estamos, ya yo me cansé de la locura. Déjenme, ¿a qué es raro esto? Dame un segundito. Ok, voy a ponerle, mientras hablo de esto, voy a ponerles, adiós, es que la línea paz es tan cómica, digo, no es que es un chiste, pero es tan cómica porque tiene un chat integrado. Entonces, entré a la línea paz a buscar el número para ponérselos en pantalla y me hace, ¿quieres hablar? Y yo bajo, por el momento, por el momento no estoy tan mal. Por el momento no necesito tanta ayuda. Pero bueno, quizás la necesite. Miren, a la gente que deben dejarte en pedelota dura, pero ¿para qué, mija? Si esa gente no necesita mi descarga diariamente. Imagínate que yo cada vez que llegué allí me voy a hacer una descarga, me convierto en un ente. Pero es que esas descargas a veces hacen falta. Lo que pasa es que yo no soy la persona que tiene la autoridad para hacerlo. Pero como madre creo que quizás podemos conversar sobre esas irregularidades de pensamiento que muchas veces demostramos. Amigos, este es el teléfono de la línea paz y lo pongo porque evidentemente la línea paz, y esto es una historia que trabajó nuestra compañera Sofía Rico para el día de hoy, ha tenido la línea paz más llamadas que nunca en sus 20 años de establecimiento durante la pandemia. Se han recibido 18.916 llamadas en octubre nada más, en octubre nada más. 17.145 en noviembre y 13.872 hasta el 21 de diciembre. Eso le dejo ese número ahí, 1-800-981-0023, es la línea paz, para atender cualquier problema que ustedes tengan. Estoy poniendo aquí que debe tener el número de la línea. Ok, definitivamente ha sido, no están en la última descarga, esta es la última descarga del año, tú sabes a lo que yo no sé, deja ver. Bueno, es muy posible que mañana no haya programa, así que a lo mejor esa es la última descarga del año. Hay otra cosa que, vamos a ver, hay varias cosas. Ok, mira, para los que no quieren hablar del COVID, hablemos de corrupción. A ver si nos gusta más. Lamentablemente, amigos, hay que hablar de mi realidad porque yo no vivo en Disney, yo vivo en Puerto Rico, por lo tanto hablemos de corrupción. Hoy tenemos en nuestra portada, en el día de hoy, hoy hay una vista en el Tribunal de Bayamón, porque ustedes recuerdan que nosotros habíamos hablado aquí ayer de que el municipio de Cataño hizo una solicitud de embargo a las compañías de Oscar Santa María para recobrar el dinero público producto de la corrupción en ese esquema. Viste, paloma, cuando la corrupción es un tema más light, así nos va. Maida, te perdiste todo esto, ¿qué pasó? Te perdiste 38 minutos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que me quedó bien, José Sedeño? Ay, bien, bueno, me voy. Bye, bye, Daniel. Chao. Bueno, pues ustedes saben que eso pasó y que hubo una vista. Bueno, hoy hay otra vista en el Tribunal de Bayamón con relación a esta situación de los embargos. ¿Por qué? Porque el contratista, al que ahora tenemos que tenerle pena, el contratista dice que no le deben cobrar a él, que no le deben cobrar a él los fondos que se robó el cano. Miren, 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 miren la poca vergüenza. El codueño de J.R. Asphalt pide la paralización de la demanda del municipio en su contra porque afectaría sus derechos como acusado en el Tribunal Federal. Dice Mario Villegas Vargas, acusado en el esquema de corrupción en el municipio de Cataño y codueño de la empresa J.R. Asphalt, que le pide al tribunal que deje en suspenso la demanda que el municipio le sometió para intentar recobrar los fondos públicos pagados bajo los contratos que fueron parte del esquema y cuestionó que el exalcalde Félix Cercano Delgado no haya sido incluido en el pleito. La postura de Villegas Vargas llegó ayer, es la primera que se registrará ante los tribunales de cualquier contratista o empresa que está involucrada en el esquema de corrupción de Cataño aparte de una declaración pública que hizo el propio Oscar Santamaría en aquel comunicado de prensa que yo les leí el día que aceptó su culpabilidad. El argumento principal de este contratista es que la jueza, a la jueza superior Betsy Asensio, que volverá a ver el caso esta mañana a las 9 de la mañana en Bayamón, es que si la demanda del municipio sigue su marcha se afectarían sus derechos constitucionales como acusado criminal ya que estaría forzando a entrar un proceso de descubrimiento de prueba y de deposiciones sobre los supuestos actos corruptos. De esto ocurrir en el caso civil de Cataño se estarían revelando elementos que se pueden usar en su contra en el caso criminal federal a pesar de que allá tiene derecho a permanecer en silencio. Según el contratista, y me dirá Migdalia si cree que tiene razón, que amerita la paralización de los procesos civiles ante la presencia de un prejuicio indebido y la potencial interferencia con el derecho constitucional a no autoincriminarse. La moción de Villegas Vargas ocurre oportunamente porque ya la jueza Asensio emitió una orden de embargo preventiva el martes contra Santa María Torres y la empresa Island Builders Corp a pesar de que el municipio presentó las demandas apenas una semana antes. La demanda de Cataño contra Asphalt incluye a la compañía, a Villegas Vargas y al otro codueño que también se declaró culpable en el Tribunal Federal, Raymond Rodríguez Santos. Yo no sé si tiene mucho fundamento eso y dependería de un abogado que me lo explique, pero yo me parece a mí que son casos administrativos. Este caso de Hacienda, el embargo, es un asunto administrativo del Departamento de Hacienda y yo creo que ya que hubo una decisión similar en el Tribunal Supremo, creo que fue en el Tribunal Supremo si no me equivoco, en el caso de aquel evasor contributivo millonario que tenía los carros, etcétera, tiene un caso por la evasión contributiva y el Departamento de Hacienda le intenta quitar los carros y ellos van al tribunal y le dicen no, espérate, pero es que eso es un proceso que comenzó y si me quitan los carros, pues es como concluir que ya está terminado. Así que, y el tribunal le dijo que no, que Hacienda tenía razón. Así que vamos a ver, dice Migdalia que esos pagos de soborno tienen causa ilícita, se podría poner una mordaza, pero queda a discreción de las jueces. Eso no impide el embargo para asegurar la sentencia. Así que hoy, pues muy bien Migdalia, muchas gracias por eso, por compartir eso. Eso se va a ver, este asunto se va a ver a las 9 de la mañana en el tribunal de Bayamón. Vamos a ver, porque esa trama a mí me parece que es muy, ¿verdad? Interesante, interesante porque se va a repetir. Así que, mira Aida, ahora Aida quiere hablar del COVID y de corrupción. A ver si te traigo otro tema de esos agradables. Es que no hay, no hay. Digo, hay, hay, hay muchos casos. Hay muchos casos y muchas cosas, ¿verdad? Buenas, pero yo tampoco, esto no es Disney, así que tenemos que hablar de lo que está pasando. También en nuestra página de Noticel hoy va a encontrar una historia sobre el designado comisionado de seguros. Una entrevista que le dio al compañero Antonio Gómez de Noticel. Se llama Alexander Adams y establece cuáles son sus metas y sus objetivos para la dirección de esta oficina. Entre ellos, volver a lograr una reacreditación de la oficina de la National Association of Insurance Commissioners que la había perdido hace tiempo. Iris Acevedo, tú sabes, de Guillito lo mismo que sé yo. Nada, absolutamente nada. No tengo idea de Guillito. No sé qué, dónde anda. Ha mandado comunicados de prensa, fíjate. Ha mandado comunicados de prensa, pero nunca ha hablado de las propiedades que hipotecó del municipio. Y ni de la culpabilidad que han admitido sus ayudantes en el Tribunal Federal. Bueno, en el caso de lo que pasó en Virgilio, en el residencial Virgilio Dávila, y vuelvo, digo, no estoy hablando nada en contra de los residenciales. ¿Ok? No estoy hablando nada en contra de los residenciales. Estoy hablando de un... ¿Qué más puede buscar algo aquí? De una cosa objetiva, ¿verdad? Que es que hubo un concierto en Virgilio que no estaba autorizado. No es una cosa. Que no estaba autorizado, y ahora las autoridades... Y había un montón de gente allí. Ayer se dijo que no había habido permiso para ese concierto. Déjame ver una cosa. Ah, mira, aquí lo tengo. Yo consigo, yo consigo. En el residencial Virgilio Dávila. Este concierto, como ustedes saben... Vamos a hablar cosas positivas ahora. Este concierto... Que hubo que montar tarima, hubo que montar luces, pusieron vallas, tarima de concierto, luces de concierto. Separaron un área, pusieron carpa. Nadie lo vio. Eso nadie lo vio. Nadie de la seguridad del residencial se enteró. Ningún administrador del residencial se enteró. El alcalde tampoco sabía nada. Los vecinos nunca vieron montar la tarima. Aquí, o sea, hello, gente. ¿Viste? Responsabilidad. Pues ahora, ahora van a citar a quién. No a los que estaban allí. No a los vecinos. No a la gente de vivienda. No a la gente que puso las luces. No, van ahora a citar a los artistas. Suerte ahí. Miren, este fue parte del... A Farruko, sí. Yo imagino a Farruko. Mira, yo no tengo nada que ver con esa cosa. Yo sé, yo, a mí me invitaron. O whatever. Yo lo organicé, pero yo no sabía que era ilegal porque no leo la... No, whatever. Miren, yo no sé. Yo me pongo loca. Este es un poco del video. Tenían hasta seguridad privada. Ustedes vieron. Es más, es que hay dos cosas que le quiero enseñar. Hay un video a la entrada de ese concierto que es una vergüenza. O sea, cómo la gente actuaba como policía con armas y todo. O sea, les voy a enseñar el video. Nosotros lo tenemos en Noticel. Y esta gente que no son policía con la entrada como si fueran la Guardia Nacional. Miren el video. Nadie vio nada. Pero estaba controladísimo. Pero nadie vio nada. Con armas largas, todo. Chequeando en la entrada. Eso no es policía, eso no es Cuerda Nacional. Esa gente son civiles. Tenían un control de acceso y todo. Eso no son policía, gente. Complejo deportivo, dicen las vallas. Nadie ve complejo deportivo, sabe nada. ¿Qué haces? Esos no son policías. Y miren las armas largas cargando. ¿Quién manda aquí? Esa es parte, ¿verdad? De la seguridad inicial que había a la entrada. O la seguridad, o le llamaban así. Hay que tener cuidado con las palabras que uno usa. Porque después dicen que uno es un prejuicado. Pero no soy prejuicado. Eso fue lo que pasó allí. Miren el show. 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 y y y y y y y y el mundo y 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 vamos a contar mascarilla vamos a contar más mascarilla no se emocionen que no voy a perrear entonces sí que las rompo en racing y 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 se busca una mascarilla y un policía también no parece que no apareció vamos a ver este otro este otro sí que es divino este bien divino y vamos a contar mascarilla en este también a la una a las dos y a la y 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 yo no sabía nada. y y y y y y que estamos viviendo y la irresponsabilidad. Hay mucha gente que no le importa lo que se les diga, así que pues nada, por eso estamos como estamos. Vamos a ver, ¿qué hay en el día de hoy? Bueno, a las nueve de la mañana quiero decirles que comienzan los actos fúnebres del exalcalde de Cano Banaslorna Soto Villanueva y el presidente de la legislatura municipal, Onel Febo Rivera, que les van a estar comenzando las honras fúnebres a su padre en la legislatura municipal de Cano Banas. A las 10 y 30 entiendo que el gobernador de Puerto Rico va a estar presente en esa ceremonia, el sepelio, sin embargo, de Chemo Soto va a ser mañana viernes. Como les dije a las 10 de la mañana también el colegio de médicos va a estar realizando una vacunación especial para todas las mujeres en edad reproductiva en el Mall of San Juan. Esto va a ser desde las 10 de la mañana y va a haber personal para contestar las preguntas, como bien les dije, con relación a las dudas que tengan de la vacunación, de la vacunación en general, pero de la vacunación embarazada, que es la población que quieren llegar por el bajo número de vacunación. Además de eso, a las 5 de la tarde hay una conferencia que no estamos muy claros de quiénes los convocan. Dice, es una delegación de médicos, abogados, políticos, líderes religiosos y de otros sectores que harán declaraciones sobre las órdenes ejecutivas del gobernador Pedro Pierluisi. Esto va a ser en el campamento por el despertar. ¿Dónde es eso? En la plazoleta de la democracia, en el lado norte del Capitolio, en el viejo San Juan. Esto es a las 5 de la tarde. Yo tengo la impresión, por el tono de la convocatoria, de que va a estar oponiéndose a ello. Ángela, sí se supone que es segura, por lo menos eso es lo que nos ha explicado Naval Bracero en varias ocasiones aquí en el PUS de la mañana y en esa historia que vas a encontrar en nuestra página de Noticel, busca noticel.com. Es una historia que está en nuestra página web noticel.com bajo la firma de la compañera Sofía Rico y esa fue la entrevista que se le hizo ayer al doctor Naval Bracero. Ahí se habla mucho de cuáles son las dudas frecuentes y con mucho gusto vas a poder encontrar ahí, estoy segura, que respuesta a tus preocupaciones porque son preocupaciones que nosotros le transmitimos al doctor y que él con mucho gusto las compartió con nosotros a las 11 de la mañana para todos los que ustedes, para todos los hípicos, porque yo sé que aquí en este espacio hay hípicos. A las 11 de la mañana se van a estar reconociendo las ejecutorias de reconocido deportista Norman H. Dávila en el campo del deporte. Ustedes serán reconocidos con motivo de su retiro luego de 50 años como narrador hípico. Eso va a ser a partir de las 11 de la mañana en el hipódromo Camarero. Amigos, déjenme asegurarme de que, ah, bueno, tengo que decirles que no hay Navidad para los presos. Bueno, hay Navidad para los presos. Lo que uno tiene son visitas los confinados. Esto es porque se ha decretado un lockdown. Se ha decretado un lockdown en tres instituciones correccionales por, y les voy a decir exactamente cuáles son, por casos de COVID. Esta mañana se nos notificó en comunicado de prensa de parte de Nelson Negrón. Dime que me aprecias. ¿Necesitas algo, Nelson? Yo aprecio a todos los que están en este foro y, claro que sí, Nelson, a ti también, ¿cómo no? Ante el aumento de casos positivos de COVID-19, la secretaria de Corrección, Ana Escobar, suspendió las visitas de los familiares y decretó un lockdown en tres instituciones correccionales, Ponce Mil, anexo 384 de Sabana, Hoyos de Arecibo y el centro de detención de Bayamón 1072. Estos son los tres centros correccionales que tienen lockdown, hay un repunte de casos positivos en la comunidad correccional que ha afectado también a los empleados. Eso les lleva a tomar acciones dirigidas a proteger y salvaguardar la población correccional. Pero, aunque el lockdown es ahí, las instituciones correccionales que actualmente cuentan con casos positivos de COVID son centro de detención del Oeste Mayagüez, centro médico correccional del anexo de Sabana, Hoyos, un caso del centro de ingresos de Bayamón y un caso del centro de rehabilitación de la mujer. También hay 71 casos de empleados reportados hasta el momento. Los confinados asistirán a sus citas médicas siempre y cuando el médico los requiera de manera presencial. Esta es la notificación que hemos recibido muy temprano, la mañana, de parte del Departamento de Corrección. Además, les digo ahora, tenemos un informe de dos heridos de bala en Luquillo en hechos que ocurrieron anoche, a las once y media de la noche. Eso es básicamente lo que tenemos. Hay una agresión en el Complejo Correccional Anejo 500 de Guayama. ¿Soy yo? Yo estoy escuchando a mi sobrino. Ah, no. Hay un accidente fatal con peatón en Aguadilla. Esto fue en la madrugada de hoy. Y murió. No me queda claro quién fue el que murió. Si la persona que... Es que estos informes a veces policíacos son complicados. No sé si murió el conductor o la persona o el peatón. Como que no me aclara eso. Amigos, eso es básicamente lo que tengo en el día de hoy. Estén pendientes, obviamente, la actividad noticiosa. Un poco se tranquiliza en estos días aunque Puerto Rico nunca es... Nunca es... ¿Cómo se llama? Nunca es aburrido en términos noticiosos. Aquí está mi... Para los que me están preguntando por Malbec. Malbec sigue ahí, ahí. Mejor. Creo que veo algún... Creo que veo progreso en su situación. Pero sí, todavía tiene cita a las 8 y 30 para seguir mirando estas cosas. Déjame ver Rubilina. Denise, hay patronos que están requiriendo pruebas negativas para regresar a trabajar aún a los que no han tenido vacaciones. Si conoce alguna información nos avisa. Gracias, con mucho gusto. Igual Rubilina, si me quieres escribir deperez arroba noticel.com Están bromeándose a Nelson. No bromeen a la gente que necesita cariño. Mándenle un... Mándenle un corazoncito en vez de reírse. Nelson, a todo el mundo se aprecia aquí. Claro que sí. A todos mis foristas yo los aprecio. Amigos, mañana es viernes 31 de diciembre. No voy a estar aquí aunque voy a estar en mi casa pero voy a estar... Recuerden también que tengo visita y mañana es 31 de diciembre y quiero despertar. Hoy voy a despertar para trabajar pero quiero dedicarme a hacer unas cosas bien, bien, bien temprano para poder disfrutar de ese día con mi familia que somos cuatro. Estamos los cuatro aquí. Mi sobrino mi hijo mi esposo y yo que parece poco pero es un mundo es un mundo es un mundo maravilloso y estamos aquí la vamos a pasar juntos en en este día. Estén pendientes porque vamos a estar claro que sí Natanael ¿cómo no te voy a apreciar? Yo te aprecio lo que pasa es que no aprecio que digas que me pague el PNP para hablar de las vacunas porque esa es la gran estupidez del siglo y si tuviera que coger la frase más tonta del push de la mañana del 2021 sería esa pero está bien a ti te aprecio también ¿qué te puedo decir? gracias por todo gracias por toda su su sintonía durante todo este año estén bien pendientes le tengo varios regalitos en este en estos días en que no voy a estar va a haber un resumen estén pendientes de nuestras redes sociales para dejarles saber cuando van a poder tener acceso a un resumen del push de la mañana edición estelar esas entrevistas que a ustedes tanto le han gustado vamos a tener un resumen de ellas que creo que la van a disfrutar mucho que mucho no me he reído es que mucho me he sorprendido al ver mientras se editaba esta pieza porque verdaderamente hay una gran cantidad de entrevistas que se realizaron en la entrevista estelar del año impresionante muy buenas y la verdad es que todas se las debo a ustedes porque no porque no me han dejado de auspiciar en este en este espacio esa la verdad es que ha estado brutal la acogida esas entrevistas de los sábados a las 9 de la mañana próximamente les voy a estar notificando yo tengo mi tempranillo para pasar mi despedida en payamas si tú supieras que la tentación que yo tenía de ponerme una payama y un moño así arriba con una de champán es grande es 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 grande Mariano estás despierto si estás despierto y el nene está despierto tíramelo para acá si no si está dormido déjalo ahí es que estamos dividiéndonos los espacios porque el nene es bello pero ronca como camionero una cosa pero impresionando una persona de dos años que ronque tanto es una cosa bárbara y patea por las noches y duerme malísimo entonces vamos a tener ese resumen de dice Mariano no van a poder ver al niño porque está roncando muy bien ok pues que descanse que yo a las 8 y 30 tengo que llevar al perrito al veterinario otra vez van a tener un resumen del año que de nuevo estén pendientes a las redes sociales para que se enteren cuando va a ocurrir un resumen diferente no me gustan esos resúmenes que repasan el año sin ninguna emoción este va a ser un resumen distinto a la vez que vamos a también a repasar el push de la mañana edición estelar claro está no es que ustedes no sean significativos para mí qué bueno que ustedes me han hecho tan feliz durante todos estos días todas estas mañanas hay veces que yo a veces verdad como ser humano que soy a veces digo no estoy segura de que puedo hoy y la realidad es que que sí ustedes me dan mucha mucha alegría y mucho entusiasmo y mucha gasolina durante todo el día les agradezco tanto su respaldo que es que y quiero quiero decirles una cosa esto no es esto no es un esfuerzo mío esto yo me nutro de las noticias que hace nuestro equipo de trabajo en Noticel que tenemos unos excelentes reporteros que quiero antes de que termine el año reconocer públicamente porque ustedes los leen todos los días y a veces esos nombres uno como que los olvida porque no se va directa a la noticia quiero agradecerle el gran esfuerzo el gran trabajo que han realizado nuestros compañeros Oscar Serrano que es uno de nuestros editores el editor senior de Noticel quiero reconocer el trabajo de Omar Marrero que es ahora mismo la persona que está en nuestra mesa de redacción corriendo la mesa y que lleva muchos años como periodista es un excelente compañero que además de ser un gran periodista es experto en salsa como ayer me di una clase de historia de la salsa que yo decía ¿de qué él me habla? porque tiene tanta información sobre eso que yo decía yo no conozco a nadie de los que él me está diciendo pero él me lo decía con un gran sentido de historicidad que yo me lo gocé me lo gocé de hecho no se lo dije se lo estoy enterando si está viendo el programa y no está cubriendo otras cosas está la realidad es que es bien impresionante su alto grado de conocimiento en estos temas y de deportes ni les digo es una cosa fantástica igualmente le doy las gracias a Lester Jiménez que también es una de esas personas que durante la mañana tempranito varios días de la semana está pegado llevándole la información más reciente a ustedes colocándola en noticiel.com gracias a Lester por su excelente trabajo por su gran compromiso con con verdad con la información con el pueblo de Puerto Rico también un conocedor de la música ayer también te digo ayer se pusieron a hablar de salsa yo sentía sácalo Marian tráelo acá dice que se despertó el nene pues sácalo este debe tener los pelos así como home alone casi pero vamos a ver gracias a Hillary Román que también es nuestra jefa de información que hace un trabajo muy meticuloso una persona muy analítica que hace un trabajo espectacular ahí están los perros porque va a salir a nuestro reportero Sofía Rico que a pesar del poco tiempo que tiene adquirido una gran una gran facilidad para oler y os espatear la noticia gracias por todo tu trabajo nuestro compañero Juan Costa que ya ustedes lo conocen que es aló esos pelos esos pelos a nuestro compañero Juan Costa que ustedes conocen a nuestro fotoperiodista que ya ustedes han visto en vivo aquí y es el encargado de nuestras transmisiones en vivo al igual que a Luis López que es nuestro fotoperiodista también encargado de transmisiones en vivo gracias por todo ese trabajo maravilloso que ustedes realizan todos todos los días a ver que no se me haya quedado nadie porque de verdad que todo el mundo en Noticel y Beliz tengo que decirle y Beliz Nieves que es una campeona que en medio de esta pandemia parió y trabajó y sigue trabajando todos los días gracias por ese trabajo maravilloso que hace también hemos tenido internos muy responsables y muy buenos como Ricardo y Emanuel que estuvieron que son internos de la Universidad Interamericana que estuvieron con nosotros durante este semestre gracias por ese gran trabajo también este es un trabajo de equipo y lo hemos hecho con mucho cariño mucho amor para ustedes durante todo este año hoy que les puedo decir si es el último programa del año decirle que muchas mejores cosas vendrán próximamente solamente tenemos que no solamente labrar ese futuro sino tener mucha positividad positividad no del COVID positividad de la buena positivismo positivismo es la palabra optimismo vamos a tratar de ser mejores humanos en este año gracias por estar con nosotros vamos a tratar de vivir en paz vamos a seguir viviendo ¿verdad? una pandemia durante mucho tiempo mira mira quién está ahí quién tú eres dile a ellos dile a ellos cómo tú te llamas yo soy titi ¿y tú? sí tú ¿Max? sí ¿quién tú eres? Max dile a la gente felicidades ¿o tienes muchos sueños? tengo muchos sueños mira anoche no me dejaste dormir me metiste patada de todo roncaste como un camionero ¿qué pasó ahí? gracias amigos por estar bobo nene bobo bobo gracias amigos por estar ahora está peleando la perra por estar y el niño por no bajarse este es el otro está fuerte después se preguntan por qué tengo bolsitis y tengo como 40 cosas que alzar a la vez aquí está la gorda la gorda famosa de este espacio mañanero gracias por estar aquí con nosotros este vas a prender el carro es en serio ¿ven? ponte los zapatos ay Dios mío señor gracias a todos gracias a todos ese es mi sobrino hermoso ¿qué tú quieres mi vida? es mi sobrino hermoso que estamos cuidándolo unos días gracias por su sintonía entiendo que le di las gracias a todos a todo mi equipo de trabajo que aprecio y adoro no se dejen llevar por la gente negativa que está en el foro que son pocos porque aquí la gente respeta este foro y el que esté negativo el que sea negativo no le haga caso ignórelo vamos a ser felices usted y yo que hacemos este foro tan interesante a toda la gente que nos ha auspizado durante todo este año gracias a Lotería Electrónica a Kia gracias por su respaldo a este espacio a Winmart Home vente ven ven enséñale a Spiderman enséñame a Spiderman tráemelo ven tráemelo a la gente de Winmart Home también por haber respaldado este proyecto diario gracias por eso se les aprecia y a todos nuestros colaboradores enséñale a Spiderman a todos nuestros colaboradores a toda esa gente que hace las entrevistas mañaneras con ustedes que se levantan tempranito arreglarse ¿qué pasó? que se te quedó un pie enredado hacer esas transmisiones tempranito a todos los colaboradores abogados el licenciado Sanabria al licenciado Lozada al licenciado Ernicabán a la doctora Coelho gracias por estar con nosotros en este programa como recursos valiosos para llevar información a todos nuestros funcionarios públicos que no le temen a las cámaras del push de la mañana al que le teme pues se lo pierde ¿a ti qué te pasa? al que teme al que le teme se lo pierde porque esto es un espacio que es un espacio para conversar gracias a Tomás Ramírez también que hemos hecho el programa incluso desde su negocio en Combate Beach Resort ¿qué? ¿qué estás? ¿qué? les tengo una noticia ¿qué tú dices? sácalas sácalas ay Dios mío le quiero aclarar no es mi bebé este niño no es mi bebé es el hijo de mi hermana y se niega a despedirse y ahora tiene otro juguete que mostrarles dile adiós con la jirafa y ya nos vamos que nos llega el 20 a 22 y tú ahí vamos a mano dile adiós ya enseñale la jirafa Dios me los bendiga a mi gente que estén bravo el bobo Dios me los bendiga a mi gente que estén súper bien y como saben tengo taller así que gotta go un abrazo enorme gracias me siento más que feliz y agradecida de mi señor Jesucristo por la oportunidad de llegar todos los días a sus hogares así que felicidades y gracias por darme tanta alegría en este trabajo hasta luego gracias Puerto Rico por el crecimiento del push de la mañana todas las mañanas a las 7 de la mañana cafecito en mano analizamos la noticia sin estridencias ni espectáculos que es el asunto del salario mínimo que ha pasado con este comité ¿cuál es la violación más común entre los funcionarios públicos? licenciado Ericka ¿podía Juanma López hacer estas expresiones? es una dosis diferente por eso siempre esperando el servicio el push de la mañana es ya el espacio favorito de muchos para iniciar su día bien informado disfruta de nuestras entrevistas pero no olvides que siempre en el push de la mañana el protagonista eres tú miren que no les enseño el mono enseñale el mono enseñale el mono feliz año amigos Dios me los bendiga Dios me los cuide los queremos mucho hasta luego nos vemos en el 2022 con el favor de Dios ¿estás bien? sí ay que bien amén madame Wayne elujah amén 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 amén